Bueno, una nueva edición de la Feria de Artesanos, emprendedores, microemprendedores, estamos incorporando también un esquema con una dinámica muy interesante que le hemos dado por llamar la Feria de la Muni, sobre todo un espacio de comercialización para los artesanos y artesanas de nuestra ciudad capital, también con una mirada integral, porque obviamente en estos tiempos económicos, qué mejor que desde el Estado municipal acompañar estos espacios, brindar estas herramientas de comercialización, de hacer conocer todas las cosas hermosas que hacen nuestros artesanos a la ciudadanía y que puedan también tengan la posibilidad de venta, creo que estamos convencidos que esto es una política que vamos a llevar adelante, vamos a seguir fortaleciendo para que justamente ese primer escalón de la economía social, familiar, de los emprendedores y emprendedoras de nuestra ciudad, se sientan acompañados y sientan ese respaldo del gobierno municipal, brindándoles estos espacios donde garantizamos la cantidad de gente y la comercialización de la mejor manera, y una actividad cultural que también estamos fortaleciendo desde una agenda cultural con actividades desde el municipio en receso invernal, ahora obviamente para las familias, los chicos y las chicas de nuestra ciudad, también con un escenario abierto en esta oportunidad el domingo que dispuso el equipo de Fernando Mántaras, que bueno, esperemos que tenga participación, obviamente para qué mejor marco y escenario que el centro cultural para poder mostrar lo que hacen nuestros artistas locales, así que este domingo de 15 a 20 horas en el centro cultural, en nuestra hermosa costanera, en nuestra ciudad capital, así que los esperamos a todas las familias, que dentro de ese recorrido familiar de Dominguero, también se den una vuelta por la feria de la Muni y que vean la cantidad de cosas hermosas que realizan nuestros artesanas y artesanas de nuestra ciudad.